Hola amigos, bienvenidos a la Feria del Misterio. Hoy resolveremos cuestiones increíbles, alucinantes, espeluznantes. Como por ejemplo, ¿por qué la Feria de Abril cae en mayo, verdad? Espeluznante, increíble, ¿verdad? O, ¿cómo es posible que dejes de estar fino, poniéndote fino de fino, verdad? Increíble, atroz. Pero voy más allá, que ya sabéis que me gusta más lo del más allá que lo del más acá. ¿Quién compuso la sevillana, ay que te como, te como, ay que te voy a comer, era caníbal o hablaba con las tortillas de patatas? Increíble, ¿verdad? Alucinante. Esas cuestiones las resolveremos aquí, en la Feria del Misterio, amigos.